Aquí tenemos dos cañones flanqueando en defensa de este precioso arco, aquí en Finale Marina. Parte más cercana a la costa que hace un paseo marítimo precioso con este tiempo ya veraniego casi, finales de primavera y aquí este arco que pertenece a Finale Marina que está formando una de las comunas del municipio de Finale Liguri. Y aquí el arco reza. ¡Gracias! 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 Estoy en el casco histórico de Finalburgo. No he visto ninguna oficina de turismo. Aquí hay una librería. Voy a preguntar a ver si saben algo del pasado histórico de España. No en español. No en español. En español no. Ok, ok. German, English, French. No en español. ¿De dónde venís? ¿Dónde está el campo? De Madrid. Espanol. Es bello. El mío italiano. El mío italiano es malo. No, no, no. Buono, bueno. Finale Marina. Ok. Finale Marina, Finalburgo. Y después hay cuatro borghe. Y después... ...a poco. En español. No sé. En inglés lo que veo... ...lo más histórico. Ok. Histórico es... ...o más... ...es para turistas. No, la marina es... ...de... 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 La silla, la piscina, sí, pero estaba buscando más información de la historia, de cuáles son las historias. Espera, te voy a ver los cuatro borghos. Entonces, ¿dónde está Massimo? Los cuatro borghos, no lo veo. ¿Lo tenemos todavía? Más la historia del periodo español. Sí, no, solo italiano. Solo italiano. No me importa en italiano también. Puedo aprender un poco. Imparo un poco. Imparo un poco. Entonces, hay, por ejemplo, estos aquí que son en italiano. Pero espera. Finale entre historias y monumentos en italiano e inglés. Sí, sí. ¿Están bien aquí? Sí. Sí, sí. Es un arco de España. Ah, sí, sí. Este es el arco de España. Arco de España. Ok, ok. Maybe I can go there to visit. Ok. Sí, sí. Después. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Y luego finalmente perdieron la posición cuando la casa Carreto prefirió abandonarla por un puñado de escudos, unos 24.000, y finalmente los genoveses se hicieron con esta parte para su ducado. ¡Gracias! Este, el fuerte de San Giovanni, es una de las primeras construcciones para defender el puerto de Finale-Liburgo, un puerto estratégico cercano a Génova, que era competencia y se quería anexionar esta zona, un puerto estratégico que como se puede ver cuando uno visita, esta zona está flanqueada por dos montes, la areografía lo hacen especialmente estratégico para asegurar un corredor que permita a las tropas cruzar por aquí hacia el interior, hacia Milán. El artífice de estas construcciones y muchas otras numerosas de menor orden, antes de llegar al fuerte de Fuentes, que es a donde me dirijo, ya al norte en Lombardía, justo al pie de los Alpes, antes de comenzar el cruce para llegar a lo que es Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y finalmente Flandes. Este punto de partida y este fuerte hay que agradecérselo, aparece un nombre junto con unos arquitectos, aparece un nombre, el artífice de este fuerte y otros de menor rango se le debe a don Pedro Enríquez de Acevedo, que era el gobernador, era conde de Fuentes, de ahí el fuerte de Fuentes y a su vez era el gobernador del milanesado. Aquí mandó construir esta fortaleza, este fuerte, que es el castillo de San Giovanni, que tiene perfecta visión sobre la parte de entrada del mar y aquí se fundó, justo dentro de las murallas, está el pueblo de Finalborgo, el pueblo de Finalborgo se fue creando a raíz del siglo XVI al pie de esta fortaleza, de este fuerte de San Giovanni. El pueblo de San Giovanni, Pedro Enríquez de Acevedo, que era a su vez sobrino del duque de Alba, el duque de Alba era Fernando Álvarez de Toledo, una de las casas y uno de los linajes con más influencia que ha tenido sobre la corona y estaba muy allegado al emperador Carlos V. Pues bien, su sobrino en el 1602 empieza junto con, de la mano de importantes arquitectos, a hacer construcciones militares que permitan garantizar el paso de las tropas españolas hacia el interior, cruzando de sur a norte hacia Flandes, en lo que luego se ha constituido un corredor militar, un corredor castrense y por lo tanto se le ha llamado la cremallera de Europa, que dividía la parte del Imperio de los Habsburgo y el Reino de España, por un lado, que eran aliados por los enlaces matrimoniales que habían habido, y por otro lado había una Francia, una potencia de Venecia, que se disputaban la hegemonía del Reino de España, y también aparecía amenazante por el Mar del Norte los ingleses, Inglaterra. Entonces, esta geografía de Finale Liborgo era un punto clave que daba acceso a la entrada hacia el norte. El puerto de Finale, aquí, Final Marina, lo convierte en un sitio estratégico, porque pueden cargar aquí los barcos, si os fijáis aquí está el Castel Gabone y el Castel San Giovanni, entonces, como la desembocadura de los respectivos ríos, Torrente Pora y Torrente Aquila. Entonces, le permitían hacer una incursión cuando llegaban aquí las tropas, una incursión, y por lo tanto, desde este alto supone una vigilancia de la entrada y un control sobre la entrada por mar al valle, y por tanto, lo que es la subida hacia el interior del milanesado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!